Ahora sí ¿Qué tal están? ¿Todo bien? Muy bien Gracias por preguntar ¿Y tú Alex? ¿Cómo estás? Bien, llegué de trabajar en la oficina hace una hora y media Qué bien, qué bien, qué bien ¿Y cómo ha estado la semana? ¿Hemos conseguido meditar un poco? Yo menos porque entré a la escuela a estudiar inglés Entonces tengo clases en la mañana Es lejos de aquí, es 50 minutos Cuando no hay tráfico, cuando hay tráfico es más de la hora Entonces en la mañana me queda difícil porque son tres días a la semana Entonces los días de meditar van a ser los miércoles en la noche contigo Jueves, viernes, sábado y domingo Muy bien, muy bien Un día es mejor que ningún día Dos días es mejor que un día Tres mejor que dos Así que Mejor que nada Esa es la manera que podemos pensar, yo creo Siempre a mí me ayuda a pensar así Mira, eso es mejor que nada Ok, gracias Entonces, ¿y tú Alex? ¿Qué tal? ¿Ha conseguido meditar un poco? Estoy tratando de empezar otra vez mis prácticas y estoy tratando de recordar las visualizaciones Muy bien Todavía me falta recordar mucho Muy bien La semana que viene quizás vamos a hacer una meditación con visualización Así, una más Una buena Así que quizás hacemos eso Vale ¿Y tú Gabriela? ¿Quieres decirnos un poco cómo estás? ¿Qué has hecho? Bien, todo bien, gracias ¿Sí? ¿Qué bien? Sí Bueno, pues de momento meditando cada día, muchísimas gracias Oh, qué bien, qué bien, qué bien Me alegro mucho Gracias Y Esther, que acaba de llegar A ver si está ahí Todavía no Todavía llegando Muy bien, muy bien Entonces en la clase de hoy ¡Hola! Ah, llegando, todavía llegando Eso es, no te preocupes, no te preocupes, tú tranquila, tú tranquila Y dos minutos estoy de vuelta No te preocupes, no te preocupes Y entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a intentar hacer un poco de continuar hablando Vamos a hablar un poco más, bueno De las acciones o las partes positivas o virtuosas Virtuosas que tenemos adentro de nosotros y que podemos desarrollar más y más ¿No? Si te acuerdas, hemos hecho la semana pasada, ¿no? Creo que ya ha sido la semana pasada Que habíamos hablado sobre el amor Sobre, ¿no? Un poco cómo desarrollar también esta parte bondadosa de nosotros ¿Por qué? Porque habíamos hablado la otra semana Las dos semanas antes, o tres casi, yo creo que hemos hablado De nuestras partes difíciles, ¿no? El enfado, el apego, el orgullo, ¿no? Cosas, actitudes mentales que son actitudes que nos perturban la mente ¿Sí? Y entonces, y habíamos dicho, sí, tenemos esto Claro, podemos utilizar la meditación como una herramienta de dejar, alejarnos un poco Sobre, ¿no? De esas mentes Y no solo eso, también intentar practicar un antídoto Una cosa que va de encontro, ¿no? Que va a intentar disminuir esa mente negativa Pero eso es un lado que es muy bueno ya ¿No? Si podemos todos Imagínate si toda la gente en el mundo pudiera hacer eso Pensar un poco en cómo ser menos Menos apegados, menos, ¿no? Tener menos enfado y todo eso Eso ya sería muy bien Pero, aquí en las meditaciones Principalmente las meditaciones budistas que estamos mirando Hay meditaciones entonces de desarrollar también nuestra parte positiva ¿Por qué? Porque ahora mismo nuestras partes positivas son de una manera restringidas Restrictas ¿Sí? Bueno Restringidas Restringidas también Restringidas ¿Por qué? Porque estamos muy apegados al mío, 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 yo, 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 yo Y entonces nos restringimos y no dejamos que nuestra bondad, nuestro amor, nuestra compasión Todas las cosas que tenemos buenas sean completamente incondicionales y sean ilimitadas, ¿no? Entonces, eso que vamos a intentar hoy hablar un poco más también Hablar un poco acerca de eso Entonces, para empezar siempre, ¿no? Tenemos que mirar que ya que estamos aquí juntos Ya que hemos parado nuestro día Hemos hecho alguna cosa Hemos trabajado Hemos hecho un montón de cosas Y estamos aquí Hemos decidido estar aquí Pero siempre, bueno Porque sabemos ahora Ya hemos estado estudiando un poquitín acerca de la mente, de la meditación Que hacer una motivación Una determinación de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo Nos ayuda a llegar exactamente al resultado que queremos Entonces, es muy importante parar y siempre estar muy conectados y muy claros, ¿no? A tener claridad de qué es la motivación que queremos ¿Qué queremos tener? ¿Qué queremos ganar? No solo ganar en el sentido material Pero qué queremos aprender que vamos a llevar con nosotros Eso es muy importante Y entonces, por eso tenemos que hacer una motivación Intentar entender cuál es la nuestra motivación Y mirar si podemos agrandir Si podemos realmente hacer un poco más Que solamente la motivación que pensamos que estamos Porque normalmente nuestra motivación es muy automática Y la motivación automática que tenemos Normalmente es una motivación Que es un poquitín Solamente un poquitín Egoísta ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso pese en nosotros Porque eso quiere que nosotros seamos felices Que nosotros tenemos eso y aquello Y entonces, por eso tenemos que empezar Intentar abrir un poco más nuestro corazón Entonces, vamos a hacer una pequeña motivación Nos preparamos Buscamos una postura Que sea confortable Buscamos estar con la espalda recta Hombros relajados Miramos si estamos Bien, como estamos sentados Si estamos demasiado flojos y relajados Entonces, si tenemos una postura Que nos ayude a estar más atentos Miramos los ojos La boca El cuello Bien, relajados Y los ojos Si estamos muy cansados Los dejamos entreabiertos Para que podamos tener un poco de luz Intentamos mirar hacia un punto A un metro A un metro y medio Delante de nosotros Y así conectamos un poco más Con el cuerpo En nuestra presencia Aquí En el aquí En el ahora Intentamos tener Una experiencia Como si fuéramos Una montaña Estable Pero con mucho espacio Presentes Entonces, desde esta presencia Empezamos a mirar también Nuestra mente ¿Qué pasa? ¿Cuál es la película Que estamos mirando? ¿Qué pasa dentro de nosotros Ahora mismo Digamos si estamos Ansiosos Preocupados Relajados Tranquilos No 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 Gracias. Y entonces, desde esa presencia también mental, intentamos buscar las razones para estarmos aquí meditando. Esa es fácil, ya lo sabemos. Pero a veces es bueno recordarnos y mirar que la motivación quizás puede ser una, pero quizás puede aún mejorar. Porque si miramos ahora mismo, nuestras motivaciones son un poco limitadas. Pensamos quizás solamente en nosotros, en nuestra felicidad, nuestro bienestar. Yo quiero relajar, quiero entender más acerca de eso y de aquello. Pero si pensamos que así como nosotros, todas las personas, todos los seres también quieren eso. Pensamos que en realidad estamos todos desatisfechos porque buscamos felicidad en cosas que no nos traen la felicidad que buscamos. Entonces, no tenemos esa satisfacción, esta felicidad de largo plazo, una felicidad permanente. Pero ya empezamos a mirar que si meditamos encontramos un poco más de esa paz. Un poco más de este contentamiento y esta felicidad mental interior. Entonces, todo lo que vamos a hacer hoy, todo lo que vamos a hacer hoy, todo lo que escuchamos, todo lo que pensamos, que contemplamos, que meditamos, que hablamos, y nos sea útil para desarrollar más y más esta paz mental, esta felicidad interior. Y no solamente eso, pero pensando en los demás que también quieren encontrar la misma cosa, la mismísima cosa que nosotros. abrimos nuestro corazón, pensamos que entonces podamos nosotros ayudar a los demás a encontrar esta felicidad. ¿Podemos nosotros ser de ayuda para que la gente sea más feliz y no que sufra más? Si pensamos así, entonces nuestras vidas tienen un significado distinto, más grande más. mayor que nosotros. Y eso nos ayuda a meditar, a transformar nuestra mente, más y más. Entonces hacemos eso, creamos esa motivación así. Para la clase. Y paramos aquí. Muy bien. Entonces, como habíamos hablado la semana pasada, en realidad nuestra mente tiene una capacidad increíble. Y eso, si miramos también la parte científica, la parte un poco más fisiológica, si estudiamos el cerebro. ¿Cerebro? Cerebro. Cerebro. Y entonces, si miramos la verdad, nuestra mente y claro, con el cerebro. No sé dónde es el acento, pero en algún sitio hay un acento ahí. Entonces, ¿y ahí qué pasa? Tenemos lo que llamamos de neuroplasticidad. Eso quiere decir que nuestra mente puede, es como si fuera una cosa que contrae y expande. Contrae y expande. Y entonces, si miramos de esa manera, entendemos mucho de nosotros. Y principalmente cuando estamos hablando de desarrollar nuestras actitudes positivas, podemos mirar de manera muy simple, que todas las veces que somos egoístas y que pensamos solamente en nosotros, nos contraímos. Nos quedamos más... ¿Cómo se dice? Narrow. Más... Estrecho. Estrecho, eso. Más estrecho. Nos quedamos estrechos, nos quedamos pequeños, nos quedamos tensionados, y nos quedamos contraídos. Y entonces, si miramos de esa manera, miramos que, ah, el revés, una mente y una experiencia amplia, una mente y una experiencia que, la verdad, es relajada, es abierta, no hay tensión. Esas son las posibilidades que tenemos de hacer con nuestra mente, principalmente las cosas positivas. Y entonces, la semana pasada, hemos hablado del amor, de querer que los otros seres, las otras personas sean felices. Y habíamos hablado de felicidad en dos tipos, ¿no? En felicidad en relación a felicidad normal, material, mundana, que tenemos del día a día, o una felicidad más de día a día, que no llamamos de felicidad en el budismo, pero de placeres, ¿no? De placeres y de satisfacción, pero felicidad, hemos hablado principalmente de una felicidad a largo plazo, una felicidad que se queda con nosotros, que está con nosotros, que no depende de las cosas de afuera, pero que depende de aquí, de nosotros hacia adentro. Entonces, practicar el amor, quería decir que queríamos entonces desarrollar eso, estos dos tipos de felicidad, y principalmente la felicidad interior dentro de nosotros, para ayudar a los demás a encontrar el mismo. Pero también tenemos que pensar que lo que nos deja llegar a eso son nuestras emociones negativas, nuestros sufrimientos. Entonces, cuando hablamos de compasión en el budismo, compasión quiere decir querer que los demás sean libres del sufrimiento. Esta es la definición de compasión. Vale. Querer que los demás sean libres del sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? A ver. A ver si alguien tiene una opinión. ¿No? Pues yo creo que querer que los demás estén libres del sufrimiento es pensar, querer que estén en paz, que todo a su alrededor sea tranquilo. ¿Pero crees que eso es posible de tener? Yo creo que eso solo lo conseguimos nosotros mismos, por sí mismos. Es muy difícil conseguirlo para otra persona. Muy bien. Eso está muy bien. Ese es un punto principal. Pero me pregunto si es posible realmente hacer con que la gente, como la manera, como decías, un poco de tener paz, de tener todo. ¿Será que es posible no hacer con que las personas tengan problemas o dificultades? Entonces, ¿será que eso es posible? Yo creo que no. Yo creo que no. Siempre vamos a tener problemas y dificultades. Lo que pasa es que cada uno lo vemos de un tamaño diferente. Vale. Vale. Me gusta. Me gusta más. Ester. ¿No? Sí. Pues este camino nos enseña que sí es posible eliminar el sufrimiento. Y pues todo lo que estamos aprendiendo es para eliminar el sufrimiento. Y una vez que lo hayamos hecho, podamos a otras personas, a otros seres vivientes, alcanzar el mismo estado de tener ese sufrimiento. Sí. Pero, ¿qué es el sufrimiento entonces? Esa es la pregunta, ¿no? Si estamos diciendo, vamos entonces dejar que compasión quiere decir hacer con que los demás sean libres del sufrimiento, ¿qué es entonces el sufrimiento? Dejar de pensar en uno mismo para ayudar a los demás. Sí. Eso es, por supuesto, un gran sufrimiento. Es el, vamos a decir, un poco de la base del sufrimiento. Pero en realidad, lo que decimos, decimos que es el sufrimiento, es el sufrimiento mental. Son las emociones negativas. Esas son las emociones negativas. Y no solamente las emociones negativas, como, imagínate, ¿no? Lo que decía Julie, en el sentido, en que decía, ah, que todos tengan paz y que sean todo. Sí. Eso sería, esa es la idea. Es la idea que de una manera las personas, mismo que pasan un problema, que tengan una dificultad, que tengan enfermedades, que tengan dificultades en la vida, que puedan, entonces, no tener rabia, no lidiar con la situación a través de la rabia, del infarto, del orgullo, de la ansiedad, de la depresión. Estar libre totalmente de esas emociones. Y como decía tú, Alex, exactamente, porque la base de eso es este apego ahí, yo, 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 mío, 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 ¿no? Pero no solamente eso, las emociones como están, pero también parar de una vez, de crear los hábitos. Porque muchas veces si pensamos, ¿no? Como ya hemos hablado en algunas clases, el enfado no es que pensamos, ay, hoy tengo que me enfadar con alguien. El enfado es, ¿cómo se dice eso? Chaquear, chaquear, chaquear. Chaquear los dedos. Chaqueamos los dedos. Chaquear los dedos. Chaqueamos los dedos y ya es como si, fuego, hay fuego, boom, explota. ¿No? Es como, es inmediato, no tenemos que hacer nada. El mundo está alrededor, está para nosotros, para que nos, cualquier cosa que pase, puede hacer un chaquear de los dedos y el fuego venía, boom, explota. Eso, ¿no? Eso, el otro día, Alex sabe que hablábamos en una otra clase con un amigo que decía que había se enfadado porque no tenía uvas pasas, ¿no? Pasas, ¿eh? Uvas pasas. Uvas pasas en su desayuno. ¿Me entienden? Y la gente puede decir, oye, que no, que tonto, pero ¿qué vas a enfadar con eso? En realidad, nosotros nos enfadamos con cosas mucho peores, muy peores y muy pequeñas también. Entonces, él lo que nos decía era, mira, como una cosa tan pequeña como una uva pasas, me hace sentir rabia, porque no tengo y no tengo de la manera que quiero, cuando quiero, como quiero. Sí, Alex. De mis conversaciones con mi hermano, que yo me quejo mucho con él de mis problemas, y desde el punto de vista mío, pues el problema es la cosa más horrible del mundo, y él me responde, pero eso no es un problema, hay cosas peores. Y me bloquea de una mi argumento y yo, pues sí, ¿no? Entonces, ahí para todo. Eso es, eso es. Pero para él también va a ser, él va a tener sus dificultades y sus problemas, va a tener mirar cosas que de una manera van a ser así con él, que le va a enfadar y que le va a estar, ¿no? De mala leche con alguna cosa, mismo que quizás sean menos cosas, principalmente cosas distintas de ti, pero también también. Mismo los, ¿cómo se llama? Los famosos, los políticos, los superstars de las Olimpíadas, ellos también sufren. No es porque tienen todo, porque quizás no, que tienen toda una parte exterior súper bien, súper bonita, o que están en un mundo distinto, vamos a decir, que no sufren, sufren, y sufren mucho. Pero un sufrimiento totalmente distinto de nosotros. Entonces, esta característica del sufrimiento es una parte muy importante. Tenemos que entender qué es y cómo funciona, y por qué entonces queremos y podemos liberarnos de él. ¿Por qué? Porque si no, no existe compasión. La compasión, ella es baseada en entender este sufrimiento. La compasión verdadera. ¿Por qué? Porque si no, estamos siempre poniendo un band-aid, ¿no? Como una tirita, ponemos una tirita aquí, pero no estamos mirando realmente el problema. Y entonces, eso es tan importante, pero tan importante mirar. ¿Por qué? Porque en realidad, si no entendemos por qué estamos sufriendo, no vamos a intentar buscar soluciones para parar de sufrir. O entonces, vamos a buscar soluciones que no van a nos dar el resultado que queremos y vamos a sufrir más. Entonces, entender este sufrimiento es muy importante. Y por eso que decimos que la verdadera compasión no es solamente cuando decimos que queremos hacer con que los demás sean libres del sufrimiento. No es que queremos solamente, y aquí quiero decir un disclaimer muy gordo, porque no es que no tenemos que ayudar a la gente si ellos tienen hambre, si necesitan de una casa, un sitio para dormir, si necesitan de ropa, si necesitan de dinero, si necesitan de eso, de aquello, si todas esas cosas son muy importantes, ¿vale? Pero no es, no van, esas son las tiritas y los band-aid. Y eso todos tenemos que ayudar de una manera. Pero, aquí lo que queremos buscar es realmente parar con el sufrimiento mental. Eso es el enfoque. Y para hacer eso, para ayudar a los demás a parar con el sufrimiento mental, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que parar de sufrir. Si no, ¿cómo podemos decir a los demás? Sí, mira, tú tienes que parar de sufrir por eso, 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 porque da, da, da. Y tú vas con el coche y ¡pah! La, 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 ¿no? Así no funcionó, no tiene coherencia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando hablamos de compasión de verdad, hablamos de compasión hacia uno mismo primero. Cuando estamos hablando de compasión, siempre empezamos con compasión hacia nosotros mismos, en querer que nosotros seamos libres del sufrimiento. Y si miramos en nuestro día a día, creemos que es fácil mirar nuestro sufrimiento. ¿No? Mirar, no solamente quizás, a veces sufrimos más, o a veces nos damos cuenta que no sufrimos tanto, porque tenemos muchas condiciones exteriores increíbles. Tenemos situaciones, ¿no? Tenemos una casa, comida, tenemos tantas cosas que mucha gente en el mundo no tiene. Mismo que para nosotros es taken for granted, ¿no? Dicimos en inglés, tomámoslo como, como cierto, como obvio, como que siempre vamos a tener. Pero en realidad, las cosas cambian y esas condiciones que tenemos se terminan así. Muy, muy rápido. Pueden cambiar muy rápido. Entonces, esa manera de pensar que tenemos que mirar hacia nuestra propia vida es mirar cómo en nuestro día a día estamos en este alto y bajo, en este arcaidismo, debido a nuestras emociones negativas, a nuestros apegos. Y principalmente hablamos de los apegos de cuatro tipos, no sé si aquí ya hemos hablado, sobre los ocho, lo que llamamos de los ocho dharmas mundanos. En el curso de jueves hablamos sobre él, ¿no? Pero hablamos que son, que son los cuatro tipos de dharmas mundanos. Son como preocupaciones mundanas, podemos decir también. Los cuatro tipos de preocupaciones mundanas que tenemos. La verdad son ocho, pero son cuatro y cuatro. Entonces, si miramos nuestros sufrimientos, siempre van a estar, bueno, siempre, por ahora, siempre, en este momento, si miramos nuestra vida, están siempre en estos cuatro, ocho tipos, cuatro pares. Queremos buscar siempre, como se dice, conforto, conforto, materia. Tener cosas buenas, idosidad, y estamos totalmente adversos, ¿sí? Adversos. Aversos. Aversos. ¿Qué se llama? Aversión. Tenemos aversión. Aversión. Sí, tenemos aversión. Tenemos aversión a desconforto. No queremos estar desconfortables. Entonces, si miramos en nuestra vida, es eso. Queremos un coche mayor, más grande, un sofá, una cama, una, no sé qué. El otro día, que he visto que había, que mirar, era una cosa en un sitio, yo creo que era en Europa, en algún sitio en Europa, que había un, una máquina que cortaba piña, que pelaba y cortaba piña, porque decía que cortar piña, daba mucho trabajo, y hay muchos problemas. Además, era como si fuera una, 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 ¿cómo se dice? Una propaganda, ¿cómo se dice? Sí, propaganda. Una propaganda, que decía, no tienes, no tienes que sufrir para comer tu piña. Elimina el sufrimiento. Para de sufrir. Para de sufrir. Eres muy, muy chistoso. Y entonces, una persona inventó una máquina, que tú pones la piña, la viene, corta la cosa, quita la cosa, pone, y como, ya, ya hace todo en trocitos. Eso es un cortado, de piñas budistas. Sí. El sufrimiento. Yo sí estaba pensando, cuando miraba esa propaganda, y decía, estamos nos quedando, en el nivel de detalle, para no tener, no tener desconforto. Eso es. No queremos estar desconfortables, no queremos tener, el mínimo, mínimo, tengo que coger un cuchillo, tengo que cortar eso, y cortar así. Mucho trabajo. Me pongo, presiono un botón, y ya está. O qué tal es aquí, nuestra manera de vivir en Florida, es que, el carro, tiene que estar lo más cerca de nosotros. Sí. Llegamos a la peluquería, y queda al frente de la puerta. Eso es muy, totalmente diferente, a muchos países. Sí, eso es verdad. Eso para mí, es una de las cosas, que me hace, muy, muy, increíble, no sé, de una manera buena, increíble, pero como, no, en algunos sitios, en Europa, es que no hace falta un coche, no, vivimos sin coche, caminamos para todo el contexto, hacemos todo, no, caminando, entonces, eso es, es un poco raro, pero claro, por eso, porque tenemos la posibilidad, o entonces, todos los deliveries que existen hoy, no, delivery de farmacia, de farmacia, de comida, de lo que sea, tú tienes todo, si quieres. Entonces, esos son esos dos, ese es el primer par, que estamos, en nuestra vida, queremos conforto, y no queremos desconforto, ¿vale? Entonces, eso es para vosotros, mirar en tu vida, si eso pasa, no pasa, antes de inventar, una máquina de piña, ¿ok? después, la segunda cosa, es que buscamos, entonces, placeres, y los placeres, son siempre, comer bien, o mirar una cosa, que nos gusta, una cosa bella, bonita, o entonces, una cosa, que queremos, escuchar una música, buena, ¿no? Eso es fácil, eso es fácil, porque, en el momento, que el vecino, está escuchando, un reggaetón, que no nos gusta, ya empezamos, ¿no? y tenemos que pensar, tenemos que pensar, no, no, tiene que escuchar, como música clásica, o entonces, una música buena, ¿cómo que puede estar, escuchando eso, y que no sé qué? Inmediatamente, queremos nosotros, o entonces, queremos, buscamos, y eso es lo mejor, eso, cuando vamos a pedir, delivery, vamos en el, en el aplicativo, en la aplicación esa, y buscamos, y miramos la foto, más bonita, de la comida maravillosa, que no sé qué, y llegué en la casa, y un botecito así, todo un poco, un poco, un poco así, se calió un poco, y entonces, ya nos quedamos, pero no es lo que quería, quería una cosa bella, bonita, y todo, ¿no? ¿me entienden? Y ahí, de nuevo, sufrimos, ¿vale? Eso es muy bueno, porque, yo siempre pienso, que escuchar eso, sobre los ocho dharma, o las ocho preocupaciones mundanas, es como un, una, una mapa, una, no, un, un manual, de cómo nosotros, funcionamos, y sufrimos, es el manual, de sufrimiento, de nosotros, entonces, hacemos eso, y al mismo tiempo, ¿qué? Alguna cosa, que es, un poquito, desplacerosa, ¿no? Que hay un poco, de desplacer, un poco, de dificultad, ¿no? Que, ya, ya no queremos, ya estamos, un poco más, y entonces, ya no queremos, y es, y mismo, digo eso, por ejemplo, si tenemos una dificultad, con alguien, un momento difícil, con el, con el jefe, o con la pareja, o con los amigos, o con la familia, que tenemos que decir, alguna cosa, que quizás, va a ser difícil, ¿no? Los confrontamientos, diciendo, confrontación, confrontamientos, ya sabemos, que va a ser desplaceroso, que va a ser, ah, ya no, no queremos, y ahí, ¿qué hacemos? Hacemos así, nos quedamos mucho peor, y empezamos a estar, queriendo, nos enfadamos, con cualquier, que sea la persona, que está delante de nosotros, ¿por qué? Porque no, tenemos, esta capacidad, de lidiar, con el desplacer, ¿no? Entonces, eso es muy importante, de mirar también, mirar que estamos, esclavos de eso, y que entonces, el momento que tenemos, ya empezamos a buscar, y salir, ¿sí? ¿resona para vosotros, también eso, sí? Lo de los, los confrontamientos, sí, ¿no? Sí, yo sé, eso es difícil, eso es muy, esa es una de las cosas que veo, y aquí no quiero ser, juzgar, pero veo que, las nuevas generaciones, tienen un poco más de dificultad, las nuevas generaciones, tienen un poco menos de, ¿cómo decimos? no es energía, no es energía, ¿cómo se dice? resiliencia, resilience, resilience, no sé cómo se dice, resistencia, ¿no? resistir, no. Resiliencia, no. Resilience, tiene que saber, tienes que saber, en inglés, en inglés, debe ser resiliencia, pero no sé, resiliencia, 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 ¿cómo, cómo que? Aguanta mejor, resiliencia, eso es, resiliencia, resiliencia, y aguanta mejor las situaciones difíciles, ¿no? Eso que está intentando decir. Tiene un poco más de, de fuerza, de fuerza para poder pasar por situaciones difíciles, porque sabe que no, son difíciles, pero tú mira de delante, ¿no? Tú continúas, y entonces cree que quizás un poco las nuevas generaciones, porque están un poco más inmediatistas, y tienen más las cosas, un poco más fáciles, tiene una, una resistencia, a la dificultad, que es un poco menos, eso ha sido un poco, estoy estudiando todavía si es verdad, porque de una manera también veo que ellos, las nuevas generaciones también, hablan las cosas, ¿no? Si no les gusta, también dicen las cosas, ¿no? Así un poco más también de, que nosotros somos un poco más, ah, no, quizás no, ah, mejor no, porque la persona se va a enfadar, y no sé qué, y ellos, yo lo dije. Entonces, ese es el otro par. El otro par, que es lo más, creo que lo seguimos, que es, estamos siempre buscando, tener una buena reputación, queremos que la gente nos vea como los iluminados, las personas, los mejores, lo mejor de eso, lo mejor de aquello, lo buen hijo, la buena niña, el buen hermano, la buena hermana, el trabajador, el no sé qué, el más rico, el más bien, el más agradable, el más agradable, es que, guau, somos esclavos, de la buena reputación. y estamos todo el rato, al otro lado, que estamos, si alguien dice, ay, no has hecho eso muy bien, inmediatamente nos da, no, 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 no puedo tener que la gente piensa que no hago las cosas buenas, yo soy bueno, no, no puedo tener, entonces tengo que hacer, intentamos buscar, como unos, no, unos locos, de no tener una mala reputación, ¿me entienden? si eso, ¿sona a vosotros? sí, tener una buena reputación, querer, estamos preocupados con que los demás piensan de nosotros, yo no creo que estoy muy preocupada, pero claro que a veces puede ser, pero no mucho, y, por ejemplo, cuando te vas a trabajar, tú no piensas en qué ropa te vas a utilizar, cómo vas a estar, y no sé qué, sí, es verdad, eso, hacemos tan, el piloto automático, que nos ensaman, porque claro, podemos estar, nos, 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 habíamos bien, nos estamos sentiendo bien, porque queremos estar bien, y eso todo, todo bien, no tiene nada que ver, pero si miramos, es muchas veces con relación, porque queremos que la gente nos vea bien, ¿entienden? no necesariamente tiene que ver solamente lo que nosotros estamos experimentando, entonces eso es interesante de mirar también, muy interesante, y el último es lo que llamamos de praise, como decimos en español, queremos recibir alabanzas, queremos recibir, escuchar palabras de que somos muy buenos, halagos, ¿cómo? halagos, halados, halagos, sí, como que te halaguen, sí, sí, exactamente, y estamos todo el rato, huyendo, pero, de crítica, no nos critiquen, tú no hablas bien inglés, tú no haces eso bien, tú no has hecho eso bien, tú no, no, no nos digan eso, claro que a veces, la gente también está, pero a veces son críticas, y la verdad hemos hecho, alguna cosa mal, alguna cosa que tal vez no sea, lo más perfecto como nuestros mentes crían, ¿no? Entonces, esas ocho preocupaciones, son una carta de nuestros humanos, manual de nuestro sufrimiento, nuestro sufrimiento mental. Entonces, cuando estamos hablando de compasión, tenemos que hablar de dejar estas ocho mentes, dejar de seguir, dejar de buscar eso. ¿Hace sentido qué quiero decir? ¿Sí? Porque si miramos, eso es lo que estamos más y más. Y entonces, sufrimos, ¿por qué? Porque no tenemos lo que queremos, no tenemos la reputación que queremos, no tenemos las cosas materiales que queremos, no tenemos eso. O entonces, ay, no, sí, no continúo haciendo eso, me van a quitar eso, yo necesito de eso, entonces tengo, porque cuánto más cosas tenemos o cuánto tenemos la reputación, tenemos miedo de perder la reputación buena que tenemos, ¿no? O entonces, si tenemos las cosas materiales, tenemos miedo de perder las cosas materiales. Si tenemos, no, los placeres, tenemos miedo, miedo de no poder más tener lo que queremos. Tenía una persona que conocí, un amigo de mi hermano que decía, ay, que viajabas mucho y decía, ah, una vez que tú has viajado de business class, de primera clase, no quieres saber de más o de nada más. Y yo pensaba, la persona ha viajado durante 20 años de clase económica, nunca ha tenido problema. Y ahora, porque ha traído un business class, ahora piensa que no existe más la posibilidad de viajar en clase económica. Y yo digo, ¿cómo puede la mente engañarnos así? ¿Me entiende? Es que no es una necesidad, pero criamos una necesidad en nuestra mente. Una necesidad que no es verdad. Sí, sí, usted. No, tengo una, una vez he hecho esta pregunta que te voy a hacer, para una monja también, un curso que estaba haciendo. A ver, a veces tú puedes tener otra sugerencia, o tal vez no tener ninguna, no pasa nada. Es que, por ejemplo, yo sufro mucho con el calor. Mucho. Entonces, una vez yo estaba pensando irme para, para India, para Nepal, pero pensé, no voy a poder hacer los cursos, se me fue en estos meses, porque ahí no hay aire acondicionado, en la gompa y todo, ¿no? Y me voy a morir. No puedo concentrarme, sufro de más, no me concentro en nada. Muy bien. Entonces, la única solución que he encontrado, es no puedo viajar, cuando hace calor, porque no puedo. Muy bien. Pero, entonces, y pregunté a la monja, para no sufrir, para intentar disminuir el sufrimiento, con el calor, ¿no? La sugerencia que me dio, que me dijo, me dijo ella, es que, intenta poco a poco, tener el contacto con el calor, ¿sabes? Intentar acostumbrarse un poco más con el calor. Porque, claro, cuando estás en Estados Unidos, estás siempre en aire acondicionado. Una burbuja. No sufres, no sufres aquí con el calor, aquí no sufres, ¿no? Y entonces, y, bueno, me sugerió, entonces, si yo, no había otra posibilidad, de ir en un mes, que es más frío, más, no tanto calor. Eso sí. Para yo, sufrir menos, era intentar, tener más contacto, con el calor, intentar acostumbrarme un poco. No sé, ¿tú tienes otra sugerencia? ¿O alguien tiene otra? Yo tengo la sugerencia. Yo tengo la sugerencia. La cosa que tenemos que entender es, la necesidad, nos cambia mucho. Y la necesidad, nosotros solo vamos a entender, la necesidad, cuando realmente entendemos el sufrimiento. ¿Por qué? Porque digo que, si pensamos, por ejemplo, que tú solo puedes ir viajar, en un mes que hace calor, y tú realmente quieres ir a India y Nepal, tú lo vas a hacer. ¿Me entiendes? Mismo que sea difícil, un desconfort, pero, si tú tienes, la intención, la voluntad, esta necesidad, que digo, casi que interior, de hacer, tú lo vas a hacer. ¿Me entiendes? Sí, es porque hoy lo que pasa es que, tu mente, tiene demasiada, o nuestra mente, tiene demasiadas opciones. Y las opciones, no son una buena cosa, para la determinación. La opción es muy fácil, que la pego venga. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando yo estaba en el monasterio, y que era, todos los días, la misma comida. Mañana, porridge. ¿No? Por la tarde, la comida, el almuerzo, era arroz, con lentejas. Y por la noche, o era arroz, fried rice, arroz frito, y, o entonces, una pasta. Y ya está, era solo eso. No hay opción. Cuando no hay opción, te encanta la comida, porque es lo que tiene. Entonces, mismo que sea difícil, tú lo haces, tú haces, el esfuerzo, y muchas veces, este, este sufrimiento mental, que parece, que claro, que tiene un sufrimiento físico, también, ¿no? Pero el sufrimiento mental, va a ser, va a disminuir, y que va a ayudar, con el sufrimiento físico. ¿Entiendes? Entonces, eso yo creo que es, una de las cosas, que es más increíble, del ser humano. Nosotros somos adaptables, nos adaptamos. Entonces, mismo que parezca, que tú ahora, no consigues, hacerlo, si habría una necesidad, tú podrías hacer, no tengo dudas. Lo que iría a pasar, es que tú despacio, lo buscaría, las condiciones, en lo que sea que tengas, y que puede pasar. Yo he hecho una vez, un retiro, que ha sido muy especial, en Myanmar, Burma, no sé cómo se llama, Myanmar, y todos nosotros, teníamos una pequeña, era como si fuera, una pequeña, tienda de campaña, pero no es una tienda, pero, que era, para no dejar, los mosquitos venir, ¿no? Para no molestar. Y entonces, yo me acuerdo de eso, y yo me acuerdo, que con el tiempo, yo empecé a decir, vamos a intentar, hacer la meditación, con la, un poquito abierto, y ver lo que pasa. Sí, en el principio, me, zzz, 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 y yo decía, oh, 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 pero con el tiempo, tú empiezas a dejar, con que eso sea un problema, es como que la mente, cambia la percepción, de aquello, y no lo ve más como un problema, entonces, yo conseguía sentarme, dejar, a veces, por 20 minutos, 30 minutos, que ellos, estuvieran ahí, chupando el sangre, y ya está. ¿Entiendes? Esa es la capacidad, de la mente que tenemos, de la adaptación. Entonces, creo que eso es más, más posibilidad, pero, hay que ver, la necesidad, si tú tienes el deseo, tú lo haces. No, por ejemplo, hay gente que nunca ha corrido en su vida, nunca ha hecho ese ejercicio, y de repente pone en su mente, voy a hacer una maratona, no, voy a correr una maratona, y lo hace, es la misma cosa, hay que tener una determinación, dentro de nosotros. ¿Vale? No sé si ayuda, pero creo que así, es más, más dharma. Alex, ¿tú quieres decir alguna cosa? No, tú ya respondiste, cuando yo empecé a meditar, con Rinchen, tuvimos en un monasterio, ya hacía mucho calor, y él nos hizo hacer la meditación, en que tratáramos de eliminar, la temperatura, y así fue toda la meditación, y pues, a mí me funcionó. ¿Qué hicieron? No he entendido, no he entendido, eliminar la temperatura. O, en la mente. Ah, no enfocar. No enfocar en la temperatura, eso, esa es la gran cosa, es que, en realidad, ese sufrimiento del calor, o de lo que sea, que estamos pasando, la más, la gran parte, es mental, no es el calor. Sí, parece, sí, sí, eso es una cosa que es, es increíble, la mente. Claro que tenemos, una parte, que es física, ¿no? Pero, es la condición, es la conexión, un con el otro, la mente, y la experiencia, que hace que sea, insuportable, o que hace que sea, desconfortable. ¿Entiendes? Entonces, sí, eso está muy bien, eso es una meditación, muy buena para hacer, con todo en realidad. Si piensas, en todos esos sufrimientos, que tenemos, de los ocho darmas mundanos, entonces, ahí sí, podemos mirar, y ver, cómo, las otras preocupaciones mundanas, cómo podemos disminuir ellos, de nuestra vida, sin cambiar mucho, sin tener que ir a ese sitio, o aquello, hacer eso, aquello, es solo la percepción, solamente la percepción. Entonces, desde ahí, podemos realmente, empezar a pensar, en compasión, en compasión, hacia uno, a uno mismo, porque, por eso digo, la compasión, es, por ejemplo, imagínate si tú piensas, es la única oportunidad, que tengo de estudiar el Dharma, y la única oportunidad, es haciendo, en un sitio, que sea calor, que no sé qué, tacataca, tú lo vas a hacer, si quieres. Es que, yo estaba pensando eso, porque, la semana que viene, voy a estar en, voy a Nueva York, porque, su santidad Dalai Lama, va a tener una, vamos a tener una puya, de larga vida, para el Dalai Lama, y, y yo tengo, una decisión, mía, de, de intentar, ver el Dalai Lama, todos los años, porque, ya que está vivo, es una cosa, que para mí, me, me toca el corazón, abre mi corazón, me ayuda, en mi camino, a mejorar, entonces, yo digo, venga, tengo que hacer eso, entonces, yo estaba pensando, no, y estaba mirando los vuelos, o las cosas, era todo caro, difícil, y los horarios, y que no sé qué, y yo estaba un poco, ay, qué dificultad, y entonces, me quedé pensando, antiguamente, a 50, 60 años, los monjes, en Tibet, que tenían que caminar, dos, tres semanas, para ir a ver, el Dalai Lama, no, en el Potala, en Laza, y yo tengo que, que coger un tren, o coger un coche, coger un avión, ¿entiendes? es que, entonces, ahí veo, la manera, de pensar, el sufrimiento mental, ¿entiendes? no estoy diciendo, que no podría ser, claro, quizás podría ser, como los, pero, ahora pienso, ya que tengo, los aviones, las cosas fáciles, ay, qué dificultad, que se quedan las cosas, ¿me entienden? ¿entienden, qué quiero decir? nosotros, criamos, una dificultad mental, una, una, una manera más, más pesada, de mirar, a veces, las cosas, que no son, la verdad, tan pesadas, entonces, si miramos con esta, entendemos, que esas, esas cuatro, esos cuatro pares, esas ocho, preocupaciones mundanas, nos quitan, la energía, de la mente, y estamos, todo el rato, buscando a ellas, aquí, y, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, y que nuestra vida, desde el momento, que vamos a, que despiertamos, a que vamos a dormir, estamos, sobre la, la influencia, de ellos, ¿no? estamos influenciados, por ellos, en nuestra vida, entonces, decimos, no queremos más, yo quiero, paz, yo quiero, parar, de ser, completamente, esclavo, de esa vida, y eso, es el principio, de la, lo que llamamos, de renunciar, a esos sufrimientos, y renunciar, de una manera, es, una manera, de autocompasión, escoger, no estar, sobre la influencia, o sobre el control, de estas, esas mentes, que, al revés, de nos ayudar, a abrir nuestro corazón, a sermos más felices, nos, chupa, la energía, y no nos traes felicidad, como queremos, entonces, empezamos a escoger, y decir, eso no quiero, eso quiero, eso no quiero, ¿entienden? Entonces, eso es, y entonces, cuando empezamos a entender eso, y mirar a nuestra propia mente, empezamos a mirar, y somos exactamente, lo mismo, con todos los demás, los demás, son exactamente, lo mismo, que nosotros, también, están buscando, ser, tener una buena reputación, están buscando, tener, alabanzas, están, perdón, están intentando, buscar, placeres, están intentando, buscar, confort, entonces, si empezamos a mirar de esa manera, empezamos a ver, wow, estamos, yo estoy sufriendo, y los demás también, en mi día a día, tengo una opción, hacerles daño, ser indiferente, o ayudarles, entonces, la manera de ayudarles, esa manera de ayudarles, a encontrar, esta felicidad, adentro de ellos, y no solamente eso, dejar, de seguir, estas mentes negativas, los, ocho dharmas, ocho preocupaciones mundanas, eso es lo que podemos hacer, vale, entonces, vamos a hacer una meditación, acerca de eso, y que va a ser nuestra meditación de la semana, y esta meditación, es una meditación que podemos usar, cuando estamos en nuestro día a día, y miramos, uno de los ocho dharmas mundanos, por ejemplo, no sé, que pasa alguna cosa en el trabajo, y nos hace sentir, que estamos siendo criticados, o que estamos, y ahí, meditamos, y miramos nuestro sufrimiento, o que queremos alguna cosa buena, o alguna cosa que, alguna cosa material, y no tenemos, y boom, o alguien, ¿no? queremos a alguien, cerca de nosotros, y no sé qué, y la persona no nos da atención, todo eso, los placeres, vale, entonces, vamos a meditar un poquitín, que así ya podemos, no solamente quedamos aquí, pero intentamos traer para una experiencia, y entonces, desde esa experiencia, podemos intentar buscar, un poco más de, de maneras de cambiar, esas mentes, entonces, de nuevo, buscamos una postura, confortable, que nos hace sentir, presentes, presentes, estables, estables, pero al mismo tiempo, nos hace presentes, para mirar nuestra mente, porque meditamos con nuestra mente, y entonces, podemos, reenforzar, nuestra motivación, de buscar, entender, nuestro propio sufrimiento, para así poder querernos, estar libres de él, y entonces, poder ayudar a los demás, para que ellos también, sean libres, de su propio sufrimiento mental, y entonces, podemos empezar, calmar y concentrar, la mente un poco, en nuestra respiración, enfocando nuestra atención, en el aire, que entra y sale, de las cosas nasales, y no retres. ¡Gracias! ¡Gracias! Intentamos estar conscientes de, cuando estamos distraídos de la respiración, tenemos nuestra mente vigilantes. Y todas las veces que miramos que estamos conscientes de que estamos distraídos, con mindfulness, recordamos de traer nuestra atención en la respiración. Y hacemos eso de nuevo y de nuevo, cuantas veces sean necesarias. Gracias. 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 Creo que hemos enfocado y concentrado nuestra mente un poco más. Dejamos un poco la respiración, empezamos a hacer nuestra parte analítica, analizando un poco más nuestra mente, nuestro día a día. Empezamos pensando desde que despertamos hasta que cuando vamos a dormir, intentamos mirar cuál es el tema que tenemos en la mente, qué estamos buscando, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras actividades. Porque si miramos con base en las ocho preocupaciones mundanas, podemos mirar, intentamos ver si realmente se aplica a nosotros. Intentamos mirar y abrir nuestra mente con honestidad y coraje, mirar si estamos buscando una buena reputación, que los demás nos vean de una manera específica, especial. Intentamos ver si estamos buscando una buena reputación, si buscamos en nuestro día a día cosas nuevas que buscamos, que queremos comprar, tener. A ver, si tenemos alguna cosa que estamos con miedo de perder. Por ejemplo, alguna relación o algún placer que tenemos en la vida, que tenemos miedo y de que se pierda. Si miramos así, entonces miramos que estos son todos los sufrimientos mentales. No nos dejan tener una experiencia placerosa y que se quede una felicidad mental satisfactoria, donde no tenemos que buscar siempre algo nuevo, más y más y más. Gracias. 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 Si miramos hacia nosotros, no podemos ni mismo pensar en compasión, en ayudar a los demás a serem libres de este sufrimiento si no lo reconocemos. Pero si miramos que estamos sufriendo así, entendemos, aceptamos y miramos hacia el lado y vemos que todas las personas que conocemos, nuestros amigos, las personas que no nos gustan, las personas en nuestro día a día, todos somos iguales en ese sentido. Entonces surge dentro de nosotros una voluntad de querer ayudar a ellos a serem libres de ambientes y sufrimiento. Porque todas las cosas que queremos, las cosas que nuestras ocho preocupaciones mundanas quieren, solo podemos tener gracias a los demás. Entonces queremos ayudarles a serem libres de ese sufrimiento. Entonces pensamos en eso un poco, tentamos cultivar este sentimiento de compasión, querer ayudar a los demás a serem libres de su sufrimiento. Gracias. 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 Nuestra mente los pilotos automáticos y mirar. Vamos a ver. Dudar. Dudas de ti y pone. Eso es. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Qué estoy queriendo con eso? Y mira a ver si hay las ocho preocupaciones mundanas. Si hay, si lo pillas, entonces piensas. ¡Guau! Eso me está haciendo sufrir. Está haciendo sufrir los demás. Tengo que ayudar a los demás. Y ahí cambias. ¿Entienden? ¿Entienden? Es como muy fuerte meditación de entrenamiento mental. Podemos hacerlo. Así intentamos, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Gracias. Sí. Gracias. Nada. Gracias a vosotros. Yo estoy encantado con las cosas que estamos consiguiendo hacer porque creo que en realidad son muy útiles para el día a día. Y es eso que tenemos que hacer. Sí. Meditación no tiene que ser una cosa ahí afuera. Tiene que ser traer para el día a día. Necesitamos sentar y acalmar la mente. y escuchar y hacer esas meditaciones un poco más formales para darnos como el ¿sabe? el poder empoderarnos durante el día a día entonces es como los 10, 15, 20 minutos, 5 minutos que estamos haciendo eso, nos empodera nos ayuda para las otras 24 horas del día ¿vale? así es eso es que tenemos que intentar entender que meditación no es solamente sentar aquí la meditación tiene que ser toda todo el rato ¿vale? vale gracias queridos, nos vemos la semana que viene hoy cada día esa semana estoy cerca de Orlando visitando unos amigos que hacía mucho tiempo y que no estaba muy bien que me han pedido venir, entonces estoy a venir la semana que viene voy a estar en Nueva York así que cada día estoy en un sitio distinto esos días entonces vosotros vais a tener un background diferente distinto los maestros están siempre ahí ok entonces eso va a estar siempre muchísimas gracias una buena noche y una buena semana a todos muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches bye chao chao chao